Muy buenas a todos, aquí Mega, como siempre Jota conmigo. Hola a todos. Estoy sobadísimo. Estoy sobadísimo, José. ¿Quieres tú comentarlo todo? No. Y a tu sobrina te ha contestado por el fondo de Cholo. Exacto. Oye, y si en los vídeos que no tengas barba, empiezas con Baby Mega comentando. Bendita la voz, me la pongo más de pito. Hoy extraemos dos vicios, ¿vale? Hoy extraemos dos vídeos, lo que pasa que son cortos, con lo cual... Hacemos un dos en uno. Exacto, un dos en uno, como las promociones del Carrefour. Y es uno de los porteros, ¿vale? Salvando penaltis de manera increíble. Y luego otros de goles, se llama goles, que no volverás a ver o que no se volverán a repetir, pero seguramente sí que se pueden repetir de sobra. Pero serán espectaculares. Sí. Yo sinceramente este de los penaltis lo he visto y me quedé con la puta boca abierta. Hostia, la rola al niño. Uy, qué buena, cómo te la ha parado. Uy, 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 eso. Tres en uno. Hostia, es hard. Sí. A ver, cómo ha reaccionado ahí, rápido. Uf, se ha jugado la mano un montón, ¿eh? Uf, se la ha jugado un montón. Mira, mira, mira ahí, en la repetición. En esta. Uf, se ha tirado con todo rola al niño, ¿eh? Uf, qué cabrón. Pues ha funcionado. Sí, sí. Te podrás reír, ¿sabes? Pero... Este es otro diferente, ¿eh? Ay, cómo les engaña, tío. Sí, 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 esto es una tonta de penaltis. Cómo les engaña, tío, ¿eh? Eh, eh, ha salido la línea. Ay, con el pecho, qué mal ha tirado, tío. Qué mal ha tirado el penalti. Ahí, toma. Con el pecho. Pon. Ay, con la barriga. La tira es súper normal. Ojo, a Cristiano. ¿Ese es Peter Cech? Sí. Qué buena, tío. Increíble. Qué buena. ¿Esto no era la final de la Champions? Creo que sí. Uf, qué parador este, ¿no? Ay, va, sí, sí, Kler, tío. El santo. Mira qué parada, tío. Mira, 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 mira. Que casi la coge. Es que la mata. Ay, por favor, tío. ¿Oi, Boku lo ha parado? Con el fin. Ay, qué cabrón. Espera, tú, un momento, un inciso. Dime que sale el del mono Burgos, que le paró a Figo con la nariz. No. Tío, ese es espectacular. Y si vosotros no lo habéis visto, buscarlo. Ay, Griezmann, tío. Vaya paradón. Vaya paradón, macho. Hostia, que escúchame, es un señor paradón, ¿eh? Uimo, ¿cómo la ha parado? Es bufón. Sí, ya lo he ido. ¿Cómo la ha parado ahí? Oye, primero la ha quedado con la mano y luego en el pie, tío. A Mutu. Hola. ¿Te acuerdas de Mutu? Sí, tío, Rumanía. Increíble. Con la chepa, ¿qué dices? Uimo, 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 uimo. Qué suerte ha tenido, no se lo cree ni él. Mira, 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 mira. Mira, 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 con el pie, toma para aquí. Hala, venga. ¿Qué dices, tío? Uy. Quepa. ¿Qué dices? Al Sevilla, creo que fue. Hostia. Esto tiene que ser la Europa League, ¿eh? Sí. Qué buena, qué buena. Uy, el defensa, tío. Escúchame, se habrá hecho dos paradas el portero, pero lo que ha hecho hoy el defensa es espectacular. Increíble. Que los porteros también ganan partidos, señores. Los porteros también ganan partidos. Súper complicado. La tiene que dar con mucha fuerza, ¿eh? Para que se vaya y no estén ahí atentos al rechace. Este, no he visto nada. Solo he visto... A ver, a ver. Uy, qué pase, ¿no? ¡Ay, jojo! Es Wateng todo. Las Palmas, el año pasado. Es Wateng. Sí. ¿Y este golazo? Fue de las palmas. No lo he visto. Contra el Villarreal, creo que fue. Te juro que no lo he visto, tío. ¿El año pasado o hace dos años? Oye, este es un golazo, tío. Este es el que ganó, ¿no? Lo del mejor gol de 2019. Fue de esto. Tío. Qué bolea más preciosa. Qué preciosidad. Es increíble, tío. Es precioso, o sea... Es increíble. Tal cual, es precioso, no tiene más. Uy, papá, esto fue en el Mundial de Rusia. Sí. Mira cómo le pega. Me quedé flipando con este gol. Ay, Breivis, tío. Este no te acordabas tú. No, este no lo acordaba, chaval. Ha metido varios así, ¿eh? Haciendo esto. Hostia, Pedro. ¡Ay, qué cabrón! ¡Pedrito! Oh, chaval, qué bonito. Dios, tío. Vaya golazo, ¿no? Es un puto golazo. Con la parte externa del pie. Es que es... Sí, 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 sí. Ay, este es un golazo de Bergkamp, tío. Ay, sí, este es pico, tío. Lo siento, este tengo que repetirlo. Es que este es mítico, tío. El control ese es precioso. O sea, mirar... Es que la clase que tenía Dennis Bergkamp... Por favor. Es... Creo que... O sea, se le valora muy bien, ¿vale? Allí en Holanda, pero... No lo tienen tan arriba, tío. Hostia, Mati Gol. ¡Oh! ¡Ay, Mati Gol! Madre mía, Matías Fernández. ¿Cuánto tiempo? ¿Vas a poner Villarreal? Sí. Madre mía. Dennis Bergkamp a mí me encanta. Bueno, el de Van Persie a España, tío. Guau, es que es precioso este gol. Es increíble, tío. O sea, me duele que fuese a España, pero es que es precioso. Es increíble. Oye, el ocil. O sea, el... El... Subimos de loco de más humillantes. Sí. Que, por cierto, no estaba en el Dortmund. Ahí te colaste. Ah, en el Arsenal. Sí, sí, ¿eh? Yo es que por la equipación así, dije... ¡Holo! Escúchame. Bueno, a mí me voy a fliparse, ¿eh? Pero bueno. Uf, duele. Este también salió loco de más humillantes. Es un golazo este, ¿eh? Es que es... Bueno, este ni te cuento. Buah. Es que este es puta increíble. Ibrahimovic. Es que es simplemente Ibrahimovic. Es Ibrahimovic, sí. Increíble, tío. Puta chidena de Dios, tío. Es que es increíble. Oye, este me acuerdo, en el Santos, tío. Aquí es cuando se fijaba en Madrid, ¿sabes? Y demás. Y decían, ah, te vamos a fichar. Pero al final, mira, que pone el Barcelona. Mira, 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 mira. Es que eso... Es increíble, tío, eso. Ya está, o sea... Si este Neymar hubiera tenido... O sea, si... No, no sé... Uf, mira, Gio. Este también salió loco de más humillantes. Es que es un golazo, tío. Y Dos Santos, Dos Santos, o sea, vosotros, ¿vale? Que la comunidad que tenemos, casi todos sois mexicanos y demás. Y de allí, de Latinoamérica o de Norteamérica. Oye, este es un golazo. ¡Hola! ¿Qué le pasó a Giovanni Dos Santos? Decídmelo en los comentarios. En el comentario fijado que os dejaré. Decídmelo. ¿Qué le pasó a Dos Santos? Este es increíble, tío. Este de Ibrahimovic es espectacular en el Ajax. Este es puta increíble. Es mítico, tío. Llevan varios de Ibrahimovic. Mira, mira, mira. Por favor. ¿Es el tercero? ¿Cuarto? Es increíble, tío. Es que es una pasada, tío. Sinceramente. Que en la grada estaba Ronald Koeman, ¿sabes? Viéndolo. Ay, llove, tío. Este tío también apuntaba mucho y al final se ha quedado en eterna promesa, tío. Hace partidos buenos, pero la mayoría no. Tiene este... Oye, este de Kaká. Me acuerdo, en la Champions contra el United. Aquí, este. Este. O sea, el Kaká de este año y demás. Y del siguiente. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo se jugó la cabeza, chaval? Que sí, que sí. Este me acuerdo yo. O sea, este Kaká era increíble. Patrice Braque, hijo de puta. Era increíble, tío. Por eso ganó el Balón de Oro en ese año. Sí. Oye, el de Robben, tío. Es que aquí nos hicieron un Cristo, macho. Mira, 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 mira. Por favor, tío. Esto sí que es humillante. Este gol. Mira, mira, mira cómo los marean. Mira. Es increíble, tío. Ese partido que acabó. 0-5. 5 o algo así. Creo que 4. ¿Cómo me lo ha metido? ¿De culo? Yo con el culo estaba... ¡Qué grande! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha hecho? Venga. Hasta luego. Ahí está bien. Este me hizo mucha gracia, tío. Me encanta este. Tú sí. Los coronavirus. Es alergia. ¡Hostia, Martín Palermo! ¿Cuánto tiempo? ¿De cabeza? Sí. Desde medio campo, casi. Sí. Me comentan que no les reventó la cabeza. Porque con ese despeje... Pero, escucha, ¿has visto qué efecto va? ¡Ay, no! Increíble. ¡Ay, mira el del defensa, tío! ¡Mira ahí! ¡Uno! ¡Ahí va otra vez! Ahora vuelve. ¡Ahí va! ¡Otro! ¡Y otro! ¿Qué se va? ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Ay, va! ¡Qué chicharro! Memphis de pie. Otro que también apuntaba unas maneras. ¡Ay! ¡Pero lo ha hecho así, tío! Es súper difícil hacer eso, ¿eh? Sí, porque... ¡Ay, joder! ¡Eh! ¡Ah! ¿Y el portero? A por uvas. Pero, ¿y cómo tienen los cojones de tirar así? ¿Y el portero a por uvas? ¡Hostia! Este de James es un... Es un golazo, tío. ¡Gol! Esto fue en el Mundial 2013. En el Mundial fue... Mira esto, tío. El efecto que le pega es una pasada. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela, tío! Contra Uruguay, ¿eh? Bueno, Giroud... ¡Hasta luego, por favor! ¿Sabes que yo también metí un gol así en el instituto y todos se quedaron flipando? Además, así justo por ese palo. Es que si la enganchas así, la enganchas bien. ¡Oh, tío! ¡Qué golazo, macho! Hacedme lo de Giovanni Dos Santos, que no sé qué coño ha pasado con él. Sí, a ver qué ha pasado. Y si os ha gustado el vídeo, dadle like, ¿vale? Apoyarlo y... Joder, nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Y hacemos encuestas en el apartado de comunidad, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Así que nos vemos en otro vídeo, chavales. ¡Hasta otra! ¡Adiós!